muy buenas a todos de nuevo un saludo soy advanced y aquí seguimos con la serie de trofeos de metal gear solid 4 en este caso cómo conseguir el muñeco de lightning octopus que hará falta para tres trofeos más para empezar hay que como sabréis seguro acabar con ella sin matarla sin usar munición letal aconsejo que se use la motion gun hasta que le quede poca vida y sobre todo aprovecharlo cuando esté quieta también nos hará falta la m4 la metralleta para disparar a esa especie de misiles teledirigidos que lanza que ahora se verá y nada más para eso por lo demás usará francotirador y la pistola la mk2 cuando le quede poquita vida otra cosa es que a veces lightning octopus se enrolla como en una bola y viene a por nosotros rodando si uno nos subimos a un sitio alto así de alto nos arrolla y nos quita media barra de vida del tirón al menos en modo normal y si vuelve a arrollarnos hacia atrás por nos mata y ahora como veis aquí uso ya la pistola porque le queda poquita vida y ya una especie de focus y nada ya me la cargo él el muñeco está encima de una cama que ahora veremos hay que dar un poco la vuelta pero siempre con cuidado de que no nos pille la beauty para hacernos una violación y nada pues yo os dejo con el vídeo señores un saludo y hasta el próximo vídeo chau chau